...ejecutado por los tiranases. Ha, ve, que estás, en el cielo de mi raise, vida mía, y yo sugero de un dolor como yo, en la uchería. Tanto que campo vio, tanto me vas queriendo, miras tome el mar donde has nacido, lo más que mío. No me quieren caer, no me acuerdo, no conmigo No hay llorga de enfermo, mi corazón es testigo Solo con la madre, sin poder besarte No puedo explicar lo que yo siento, pero conmigo Quisiera tenerte, no puedo ser, no sé cuándo Dimele mi suerte, ya no me hable despacelando Ya no seas malita, ni dame entradita Ay, mi chaparrita, me pedí en la barra, me dio Ya no seas sin gran amor, como a ti me pedí Tú dices mi amada, no sé por qué, es así Sabes que te quiero, y que eres tan negro Y es pa' que consuelo cuando te tengo cerca de mí Y así les pedimos a estos bailadores del estilo irayense Y así les pedimos a estos bailadores del estilo irayense Y así les pedimos a estos bailadores del estilo irayense Y así les pedimos a todos el estilo irayense